¡Carácter! ¡Taco el carácter! ¡Taco la fuerza y ¡Taco el poder! ¡Uah! ¡Es que ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Uah! 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 ¡Taco no! Tengo que dar el extra ¡Lo más importante es dar el extra! ¡Uah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.